Un nuevo amanecer, volvemos a creer, lleguemos lejos, vamos cumpliendo sueños Un hombre de verdad, que sabe gobernar, que con pasión nos da su corazón, de tu mano comprometido y cumpliendo Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Hoy podemos lograr un cambio de verdad, México unido es nuestro destino Hoy vamos a ganar, contigo necesitar, nuevos caminos vamos a conquistar De tu mano comprometido y cumpliendo Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Yo soy un destino, un destino mejor eres tú Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, la esperanza de la juventud Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto